del lunes 7 de diciembre de 2020. Estamos viendo Futuros DAX, se está cotizando en 13.232,5, esta es la serie horaria. A las 8 de la mañana hemos conocido el dato de producción industrial en Alemania precisamente y ha salido mejor de lo esperado. Ha salido más 3,2, la encuesta era 1,6, más 1,6 y además han revisado al alza el dato del mes anterior. Con lo cual el dato ha salido, como ven, muy por encima de lo esperado, es un dato positivo y además han revisado al alza el dato anterior. Bien, esto es lo que se refiere a indicadores. Luego esta semana tenemos el día 10, recuérdenlo, vamos a verlo. Tenemos la reunión del Banco Central Europeo donde se espera, con una altísima probabilidad, que adopte nuevos estímulos monetarios. Vamos a verlo. En la sesión del día 10. A las 13.45 se publica la nota de prensa y luego a las 14.30 tendremos el discurso de la presidenta Christine Lagarde que veremos en tiempo real. Bien, vamos a ver también Eurostock 50. Eurostock 50, los futuros, recuerden que partíamos de esta figura de doble-triple mínimo. El objetivo teórico mínimo de la misma era 3.545, aquí hemos rebasado al cierre de la sesión del viernes todos los niveles de resistencia que teníamos, 3.529, 3.536 y además, como ven, al cierre de la sesión cerramos por encima de los mismos. Los manteníamos por encima de esta línea, de este canal alcista que proponíamos y durante la madrugada lo hemos perdido. Ahora hay algunas noticias en relación con las posibles sanciones que pueda imponer Estados Unidos a algunos funcionarios chinos que estaban afectando a la apertura. Luego, en el caso de Europa, estas caídas vienen motivadas también por la incertidumbre que está generando la posibilidad, pues esas negociaciones para llegar a un acuerdo post-Bresit, un acuerdo comercial entre Reunido y la Unión Europea, que todavía esas conversaciones pues no han finalizado, han continuado durante el fin de semana, pero no han finalizado aún. Y por tanto, eso es un punto de incertidumbre. Bien, a continuación vamos a ver el Bitcoin. Vamos a verlo. Ahora veremos con más detalle los futuros europeos. Bien, recuerden que durante el fin de semana, el día 5 y el día 6, el Bitcoin continúa cotizando, continúa cotizando las 24 horas, los 7 días de la semana. No hay ninguna hora de descanso en la cotización, lo que se refiere al mercado de contado, el mercado que ustedes están viendo en tiempo real en la pantalla. En este terminal de mercados profesional Bloomberg. 19.307 dólares es su precio en tiempo real. Bien, trazábamos en sesiones anteriores estas dos líneas. Es una formación triangular. El mercado ha vulnerado durante la madrugada, en el cierre de la una de la madrugada, al lado superior. También lo había hecho ayer domingo, en el cierre de las 11 de la noche. Bien, pues con esta vulneración existe riesgo de que el precio pudiera continuar avanzando hacia el siguiente nivel de resistencia, 19.857, ya que su vulneración genera ese riesgo alcista en primera instancia. Ese no es el único objetivo que tenemos. Esa vulneración debería favorecer recuperaciones hacia el siguiente objetivo. La vulneración del mismo permite estimar este objetivo. Vamos a verlo. Sería un objetivo en 21.072 dólares, de acuerdo con este patrón. Que podría tratarse, teniendo en cuenta lo que tenemos delante, de una fase tendencial lateral y que tengamos a continuación un nuevo tramo alcista tendencial. Por tanto, vigilamos esta posibilidad. Vemos que hemos seguido estrechando el rango de oscilación y una vez que hemos vulnerado el lado superior, pues sí tenemos riesgo de que el mercado pudiera continuar avanzando hacia el objetivo. Bien, también vamos a utilizar esta línea de tendencia como síntoma de cualquier indicio de debilidad que pudiera registrar el precio. Mientras no resulte vulnerada, no tenemos todavía ninguna señal de debilidad y el mercado podría continuar recuperando. Aquí el primer nivel de resistencia lo tenemos aquí, en 19.438,67 dólares. Ese es el primer nivel. Vamos a vigilar que una vez vulneremos esta referencia, 38,67 dólares, que el mercado pueda continuar recuperando hacia el siguiente nivel. ¿Qué es este máximo? 57,03 dólares, 18.857,03 dólares, sería el siguiente nivel. Veamos la serie diaria. Como ven aquí en los titulares que estamos mostrando de las noticias, Barnier dice que la pelota está ahora en el tejado de Boris Johnson. Ahora ampliaremos estas noticias. Aquí tenemos un reversal de la sesión del día 5, validado en la sesión del día 6. Hoy hemos alcanzado nuevos máximos. Y ahora dentro de la serie diaria no tenemos ninguna señal ahora mismo bajista. Estamos en la segunda sesión de subida después del reversal y lo que estamos vigilando aquí como nueva señal alcista dentro de la serie diaria es que tengamos un cierre diario por encima del 19.511, que son los máximos de diciembre del 2017. Ese cierre todavía no lo hemos tenido. El precio está intentando subulneración en las últimas semanas, no solamente sesiones. Aquí lo tienen exactamente desde el 25 de noviembre. Y este es el nivel, 19.511,00 dólares, que tendría que resultar vulnerado en un cierre diario. Y recuerden que el cierre diario la referencia no es las 12 de la noche, sino las 11 de la noche, hora española, para el caso del Bitcoin. Bien, pues vigilamos esta rotura en un cierre diario para tener de nuevo una señal alcista adicional que pudiera permitirnos observar riesgo de recuperaciones por encima de esos máximos y alcanzar el lado superior del canal. Si abrazamos la hipótesis de que el mercado va a continuar con la misma pendiente positiva, el mismo grado de inclinación, el lado superior del canal estaría situado exactamente en este punto, en 33.016. Ese sería el objetivo. Y ahora veamos también la serie mensual. Vamos a ver también la serie antes semanal y luego vemos la serie mensual. En la serie semanal tampoco tenemos ninguna señal bajista. Aquí tenemos un reversal que no resultó validado, un reversal mensual bajista. De hecho, resultó invalidado en la semana anterior porque superamos el máximo, el 19.504,5. Y de acuerdo con este patrón, dado que también es un martillo, podríamos alcanzar esta semana máximos por encima del 19.914,33. Este es el canal que hemos visto en la serie diaria que acabamos de ver. Y estos son los máximos de diciembre, los máximos históricos alcanzados en diciembre del 2017. Estamos comprimiendo la serie para que vean de dónde venimos. Esta es toda la serie histórica disponible desde el 2010. Bien, vamos a ver de nuevo futuros DAX. Bien, aquí como síntoma de debilidad, este canal que habíamos trazado en la sesión del viernes ha resultado vulnerado. Para volver a tener síntomas positivos es necesario que vulneremos el 13.260, este nivel donde hay un nivel como importante de resistencia. Vigilamos su vulneración y aquí como posible driver al alza del movimiento, pues que tuviéramos una buena noticia en relación con las conversaciones entre la Unión Europea y Reino Unido. En relación con ese acuerdo comercial post-Brexit. Luego también otro elemento que podría impulsar el mercado son las negociaciones entre republicanos y demócratas en Estados Unidos para alcanzar un segundo paquete de estímulo fiscal. Que también continúa teniendo en cuenta el dato que hemos tenido, que tuvimos al cierre de la sesión del viernes en relación con el informe mensual de empleo. Bien, a ver un momentito. Este es el informe, vamos a verlo. Esto corresponde a la sesión del día 4. Bien, el informe mensual de empleo fue mucho peor de lo esperado. Chains and Non-Fant Payrolls, recuerden que era la creación de empleo no agrícola dentro de la empresa privada más gobierno, federal, estatal y local. Y recuerden que cuando hablamos de creación neta de empleo estamos hablando de contrataciones, el número de contrataciones menos despidos. Pues si al número de contrataciones le restamos el número de despidos, la cifra resultante fue de más 246.000 puestos de trabajo. Por eso se habla de creación neta, porque el neto es lo que se contrata menos lo que se despide. 245.000 puestos de trabajo se crearon en el mes de noviembre. Ese es el significado económico. Bien, como ven está muy por debajo de la estimación, que era 460.000, la encuesta, la survey, realizada por Bloomberg en 378 analistas, como están viendo en la pantalla. Y además revisaron ligeramente a la baja el dato del mes anterior. Y dentro de la empresa privada, que es el indicador más importante, no lo que cree el gobierno federal, estatal y local, con el tema del censo y también con el tema del recuento de votos, etc. Todo el personal que ha estado participando en el tema de las elecciones, lo que nos interesa es lo que cree la empresa privada. Esto es la métrica importante dentro del informe mensual de empleo junto con la tasa de desempleo. Pero este es el más importante de todos. Y como ven, pues hubo no solamente una fuerte caída respecto a la previsión, que era 540.000 puestos de trabajo, sino, fíjense, contra el dato del mes anterior, el cual fue revisado a la baja desde 906.000 puestos de trabajo a 877.000. Bien, pues fíjense, el mercado laboral ha bajado de aquí, 877.000 a 344.000. Por tanto, se está creando cada vez menos empleo. Esto ha servido de incentivo, como ya indicábamos la semana pasada. Recuerden que indicábamos que si cuanto peor fuera el dato, pues más probabilidades hay de que se llegue a alcanzar un nuevo paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos. Bien, este es el titular de Bloomberg en relación con el Reino Unido y la Unión Europea. Y vamos a ver las noticias. Vamos a ver esto, donde también ha dado positivo de coronavirus, pues Rudolf Giuliani. Desconocemos ahora el estado de salud del abogado de Trump. Pero recuerden que esta persona estaba sin mascarilla en múltiples eventos, rodeado de muchas personas en sitios cerrados donde ninguno estaba con mascarilla. Con lo cual nos sorprende que se haya contagiado. Lo cual supone un despropósito más en esto que estamos viendo. Es decir, Donald Trump se contagia por la absoluta falta de cuidado y de desprecio hacia el coronavirus, cuando es algo que en personas de esa edad especialmente es especialmente peligroso. Y no se entiende este grado de despreocupación que muestra Trump y el entorno de Trump. Y esto probablemente también ha influido en perder las elecciones, porque no se entiende. De verdad que no se entiende. Ya hemos visto múltiples ejemplos de encuentros en la Casa Blanca sin nadie sin mascarilla, que luego ha desembocado. Y unos contagios, un número de contagios desproporcionados. Bien, vamos a ver las noticias. Gran Bretaña y la Unión Europea se acercaron a un compromiso sobre el acceso del bloque a las aguas pesqueras británicas. Dijeron personas bien informadas por ambos lados. Bien, dice, las cosas están en el filo de la navaja y es serio. Bueno, pues digamos que continúan las negociaciones. Bien, aquí hay una serie de ideas, pero esto todavía no hace falta que entremos en los detalles. Vamos con esta noticia en relación con el paquete de estímulo fiscal. Aquí sí lo vamos a ver entero. Dice, los republicanos son un poco más optimistas sobre la perspectiva de un proyecto de ley de estímulo fiscal. Después del informe mensual que tuvimos tan malo en la sesión del viernes, a las dos y media que veíamos en tiempo real. Dice, los demócratas son un poco menos optimistas. Donald Trump y Mitch McConnell, por el lado republicano, están a bordo. Están a bordo, dice, están de acuerdo para llevar a cabo, pues aprobar un paquete de estímulo fiscal de 908.000 millones de dólares. Dijo a Fox, el senador republicano Bill Cassidy. Dice, el dolor del pueblo norteamericano está impulsando esto. Es lo que decía. El dolor se está refiriendo a que cada vez está aumentando el número de despidos. Está aumentando pequeñas empresas, esto lo decía Powell, que están cerrando como consecuencia de la falta de ingresos. O de una disminución de los ingresos, que obviamente cuando lleguen las vacunas, pues esto finalmente resurgirá. Y los negocios que son rentables, pero si hay negocios que no hay clientes porque es imposible que los haya, como es por ejemplo el tema de cierres de restaurantes, teatros, límites de aforo para estar en restaurantes. Es decir, hay múltiples pequeños negocios que ahora mismo no son rentables motivados por la falta de ingresos derivado del coronavirus. Por eso siempre fue un despropósito que Donald Trump no impulsara la utilización de mascarillas, la distancia social, y pensara que podía esto solucionarse por arte de magia. Eso es lo que... Todo por esa estupidez de no querer ponerse una mascarilla porque piensa que le están poniendo un bozal. Esa suerte de estupideces cada vez más elevadas. Bien. Y que está a punto de costarle a él la vida, porque esto también, el hecho de que el presidente de los Estados Unidos se contagie ya es... Pues imagínense el grado de... El poco control que se ha ejercido en la Casa Blanca para controlar el coronavirus, cuando le podía haber costado a él la vida. Con 74 años, 111 kilos y 1 metro 90 de estatura. Dice, aquí vienen las vacunas. Dice, las vacunas contra el coronavirus, aquí vienen las vacunas y aquí vienen las buenas noticias. Dice, las vacunas contra el coronavirus comienzan a administrarse mañana martes en Gran Bretaña, efectivamente. Y en Estados Unidos puede comenzar a administrar inyecciones, vacunas, el viernes, si la Agencia del Medicamento da su aprobación el uso de emergencia el jueves. Recuerden que el viernes es el día 11. Recuerden que hablábamos hace ya varias semanas, dos semanas, de que era el 11 y el 12, cuando podía comenzar la vacunación. Y la Agencia del Medicamento podría dar el visto bueno a la vacuna de Pfizer-Combiontech, lo cual serían excelentes noticias. Y todo apunta a que eso va a ocurrir. Dice, todos los norteamericanos que quieran una vacuna deberían tener acceso a la misma para el segundo trimestre, dijo Alex Azar. Estados Unidos registró más de 200.000 nuevas infecciones por cuarto día consecutivo el sábado. Es normal, si ustedes han visto el meeting que han publicado en distintos medios de comunicación que ha tenido lugar este fin de semana en Georgia, en el estado de Georgia, y allí ha habido un meeting porque en la sesión del día 5 de enero vamos a conocer un evento importante y se decide de qué lado va a caer el Senado republicano y esto es importante. Ahora mismo estaría en empate. Pero el estado de Georgia es el que puede definir que se vaya el bando republicano o el bando demócrato, lo cual si se cayera del lado demócrata esto serían buenas noticias porque entonces Biden podría aprobar todas las leyes que quisieran, con lo cual sería mucho más fácil su mandato. De otra manera, si finalmente cayera el lado demócrata con esas elecciones que va a haber al Senado, esos senadores que van a ser elegidos por el estado de Georgia en la sesión del 5 de enero, por eso estaba haciendo campaña allí Donald Trump este fin de semana. Y estaban todos sin mascarilla, absolutamente todos. Con lo cual vemos que cómo no va a haber infecciones cuando el presidente de Estados Unidos está dando un ejemplo equivocado de lo que debe hacerse. Bien, y las muertes pueden llegar a 300.000 para finales de año en Estados Unidos. Dice el abogado de Trump, Rudolf Giuliani fue hospitalizado después de dar positivo. No se entiende esa actitud de absoluta desprecio por el riesgo que es lo que están mostrando. Luego vamos a ver esto en relación con Goldman Sachs. Dice Goldman Sachs, esto simplemente es anecdótico, pero vamos a verlo. Goldman Sachs puede dirigirse al sur. Dice, el banco está sopresando planes para un nuevo centro en Florida, para albergar, indudablemente se está mejor en Florida que en la ciudad de Nueva York, especialmente de invierno, para albergar su brazo de administración de activos. Dijeron personas bien informadas. El éxito de Goldman al operar de forma remota durante la pandemia ha persuadido al equipo que lidera el banco de que la empresa, de que el banco puede trasladar más funciones fuera del área de Nueva York para ahorrar dinero. También puede optar por otro destino como Dallas. De cualquier manera sería un golpe para la estatura de Nueva York como el hogar de facto de la industria financiera norteamericana. Y también un golpe para los alquileres y también para las propiedades de lujo que obviamente al no tener este segmento de la población que tiene unos ingresos extraordinariamente, pues unos ingresos estratosféricos, indudablemente también va a afectar sobre el alquiler y sobre el real estate, sobre las propiedades. Bien, pues vamos a... son las 8 y 59 minutos. Este es el Bitcoin y vamos a ver ahora mismo ya el mercado español. Vamos a ver la apertura. A ver, un momentito. Bien, este fue el cierre de la sesión del viernes. Bien, mientras abre el mercado dice 5 cosas que necesita saber para empezar el día. Bueno, estas son las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea y luego el presidente Trump pues continúa presionando a Xi Jinping y bueno, dice en sus semanas finales en el despacho VAL diciendo, porque hay un informe que dice que Estados Unidos está preparando sancionar al menos a una docena de funcionarios chinos en relación con el tema de Hong Kong. Esto es lo que... pero aunque es cierto también que estas sanciones luego las puede levantar Biden a continuación, con lo cual tampoco creemos que sea un gran problema. Bien, esta es la apertura del mercado español en tiempo real. Siemens está recuperando. Siemens Gamesa un 3,41. Bank Inter un 1,14. Vamos a ver Siemens Gamesa. Bien, esto es ACCIONA. Vamos a ver Siemens Gamesa. Luego veremos ACCIONA. ACCIONA recuperaba el viernes con un elevado volumen. Recuerden que ACCIONA es uno de los valores preferidos por nosotros. Bien, este es Siemens Gamesa. Este es el canal. Hay un segundo canal por desdoblamiento porque ya este primero ha resultado vulnerado al alza en distintas ocasiones. En esta zona, aquí también, en distintos momentos, aquí y aquí. Con lo cual podemos realizar ese desdoblamiento. El desdoblamiento estaría situado en el entorno de 38,39. Vamos a extenderlo. El objetivo, en caso de que el mercado continúe en esta recuperación, estaría situado en 39,18. Al cierre de la sesión del viernes, después de este movimiento bajista originado por esta figura de Inside Bar, que ha dado lugar no solamente a dos sesiones, sino a tres sesiones de nuevos mínimos. Hemos tenido aquí una figura de Doji y de reversal al cierre del viernes. Hoy la ha validado y esta deriva alcista podría extenderse en la sesión de hoy y alcanzar nuevos máximos en la sesión de mañana, martes. Vamos a vigilar que el precio pueda continuar avanzando hacia el lado superior. Luego, por otro lado, vamos a ver la serie mensual. Este es el lado superior, 32,22. Y luego tenemos una zona de resistencia en 36,18 y 36,44. Los máximos de junio del 2008 y de noviembre del 2007. Bien, Bank Inter, vamos a verlo. Bien, esta es la serie mensual de Bank Inter. Aquí estamos manejando la posibilidad de que el mercado pueda estar definiendo un patrón impulsivo, onda 1 de recuperación hasta aquí, hasta 4,88. Una corrección en 2 y un riesgo alcista en onda 3 y que vaya a buscar el 4,88 y continúa recuperando a esta zona, el 5,14 y el 5,17,6. La siguiente zona de resistencia. Fíjense como desde las palabras de Draghi en julio del 2012 el mercado llegó a recuperar, en el caso de Bank Inter, un 611,37%. Lo que no hizo absolutamente ninguno de los comparables aquí en España. Vamos a verlo. Vamos a ver la serie diaria. Bien, aquí tenemos movimiento dentro de la serie diaria, movimiento alcista. Aquí podemos hablar de, fíjense, onda 1, 1,2, 1,3, 1,4 y 1,5. Final de onda 1, una corrección en 2 y riesgo alcista onda 3. Y aquí dentro de la 1, como hemos visto, tenemos onda 1, 2 y aquí la 3, motivado por la vacuna de Pfizer con BioNTech el día 9 de noviembre. Teníamos una figura en la sesión del día 2 de Inside Bar, resultó validada en la sesión del día 3. Hemos tenido dos días de recuperación. Y vamos a vigilar, como nueva señala alcista, que el mercado vulnere este nivel 4,493 en un cierre diario, porque de esta manera tendríamos un nuevo síntoma de impulsividad. Tendríamos lo que hemos dicho, onda 1, una corrección en 2 y riesgo alcista en onda 3. Por tanto, es necesario que vulneremos ese 4,493 en un cierre diario. Eso permitiría observar riesgo alcista adicional hacia el siguiente nivel importante, que es el 4,85. Vamos a ampliar la serie. Y el siguiente nivel es el 4,88 euros. Y el mercado podría evolucionar hacia el lado superior de este canal alcista, que es el entorno de 5,90. Aquí hay huecos, hasta 6,128 de febrero del día 21. Vamos a ver la serie de 5 minutos y vamos a mostrarles esa noticia que conocíamos en la tarde del viernes. Vamos a ver la serie de un minuto mejor para que vean el nexo causal entre la noticia y la cotización del valor. ¿Cuál era la noticia? Pues que esa prohibición de repartir dividendos... Bloomberg publicaba aquí la noticia exactamente a las 16 y 29 minutos. De hecho, estábamos emitiendo y lo veíamos en tiempo real. Y es que la prohibición de repartir dividendos podría extenderse todavía 6 meses más. Esa es la noticia que estaba recogiendo Bloomberg en relación con la prohibición de repartir dividendos por parte del Banco Central Europeo, que podría extenderse todavía 6 meses. Esta es la cotización. Vemos que el mercado está no solamente para Bank Inter, sino para cualquier banco europeo, para cualquier banco de la eurozona. Bien, esta es la serie de un minuto. Hemos abierto con GAP, como ven, alcista. Y este es el precio de cierre, el precio de subasta, de las 17.35, como ven, el 4,48. Bien, vamos a ver también Solaria. Bien, al cierre de la sesión del día 3 tuvimos una figura de Inside Bar. Lo hemos validado el viernes. Y hemos alcanzado nuevos mínimos en la sesión de hoy. Vamos a vigilar para tener de nuevo riesgo alcista que tengamos hoy una figura de reversal. A partir de ahí, siempre que resulte validada el alza en la sesión de mañana, podríamos de nuevo recuperar. Por tanto, vamos a estar atentos a que terminemos hoy en reversal. Una primera señal positiva sería cerrar a las 10 de la mañana por encima del precio de cierre de la sesión del viernes. Es decir, que cerremos por encima de 18.50. El cierre, esta hora que tenemos ahora, entre las 9 y las 10, pues que cerremos por encima de 18.50. Que cerremos, por ejemplo, en 18.51. Pero que cerremos a las 10 de la mañana por encima. Vamos a vigilar aquí como nuevo síntoma alcista que vulnaremos esta línea de tendencia bajista que estamos trazando en 60 minutos. Estamos viendo la serie de Solaria, esta cotización de 18.67, la serie de 60 minutos en tiempo real. Aquí tenemos el primer nivel de resistencia en 18.77. Y este segundo nivel, 18.93. Bien, vamos a ver Melia Hoteles también. Al cierre de la sesión del día 3 tuvimos una figura de martillo, vulnerábamos la figura y el mercado podría alcanzar hoy nuevos máximos por encima de la sesión del viernes, por encima del 6.08. Bien, vamos a dejar un momentito los valores. Vamos a ver, por último, este análisis de preapertura. El análisis, vamos a ver el tipo de cambio euro-dólar. Y a continuación seguimos en el análisis de apertura con los valores de del IBEX 35. Esta es la serie de 60 minutos del tipo de cambio euro-dólar. Recuerden que en la sesión del viernes habíamos propuesto, en el análisis de cierre, pues esta potencial figura de doble máximo. Finalmente, aquí teníamos en el cierre de las 5 de la tarde un nuevo cierre por debajo de esta línea de tendencias. Ya lo habíamos tenido también previamente en el cierre de las 3. Y hemos vulnerado, en el cierre de las 10 de la noche, en el tercer intento además, el mínimo de la figura de doble máximo. Durante la madrugada hemos recuperado, pero no hemos superado este segundo nivel de resistencia que teníamos en 1.21.39. Hemos perdido esta línea de tendencia y el mercado podría caer hasta aquí, hacia el 1.20.91. Estamos viendo el tipo de cambio euro-dólar en tiempo real. Se cambia por 1.21.11 dólares. Adicionalmente, vamos a trazar este canal bajista. Y aquí tendríamos una nueva señal bajista si perdiéramos esta referencia. El 1.21.10 en un cierre de 60 minutos. Ya que esto supondría un nuevo síntoma de impulsividad y podría favorecer caídas, no solamente al objetivo de la figura de doble máximo, sino hacia el entorno de 1.20.81 dólares. En 60 minutos vemos que hay espacio para que el mercado pueda corregir, puesto que el movimiento alcista que llevamos acumulado es importante en las sesiones previas, como ven. Bien, ahora vamos a ver la serie diaria. Bien, al cierre de la sesión del viernes, aquí recuerden que alcanzamos y rebasamos el objetivo teórico mínimo, que era este. Hemos alcanzado el 1.21.47, hemos tenido un máximo 1.21.78 y la sesión del viernes ha terminado en un reversal day bajista. Esta figura ha resultado, vamos a comprobarlo, validada, porque hemos perdido su mínimo. Hemos perdido el nivel 1.21.10. En el momento que se cruza 1.21.09, tenemos riesgo bajista para la sesión de hoy con posibilidad de alcanzar nuevos mínimos en la sesión de mañana. Bien, pues en el corto plazo, aunque tengamos ese riesgo de caída que podría extenderse al menos hasta algún punto en el tiempo de la sesión de mañana, el riesgo de fondo, a nuestro juicio, continúa siendo alcista, porque el objetivo teórico mínimo de esta figura de doble mínimo con trampa bajista, 1.22.13 dólares aún ha sido alcanzado. Y en la serie mensual también existe riesgo de subida adicional motivado por lo siguiente. Aparte de la vulneración de esta línea de tendencia bajista de largo plazo trazado desde el 2008, desde julio del 2008, tenemos movimiento al alza en onda 1, una corrección en 2, la 3 superando el máximo de onda 1, 1.20.11. Hemos tenido un patrón envolvente al ciste, al cierre del mes de noviembre, ha resultado validado y por tanto podríamos tener recuperaciones para el resto del mes de diciembre con posibilidad de alcanzar nuevos máximos en enero por encima de los que alcance.